Muy buenas y bienvenidos otra vez. En esta última sesión del curso nos vamos a enfrentar las metodologías de trabajo con los alumnos en GitHub. En este primer vídeo vamos a hablar de los programas educativos que tiene GitHub y que nos aportan. Posteriormente veremos cómo trabajar con tareas individuales, cómo distribuir el trabajo para que los alumnos trabajen de manera individual. Seguidamente hablaremos de cómo distribuir trabajos en grupo, cómo pueden trabajar en grupo, cómo pueden colaborar y qué metodologías pueden utilizar en el control de versiones y en el trabajo para poder gestionarse correctamente. Y por último hablaremos de la metodología Scrum y cómo podemos integrarla con las herramientas que hemos visto. En primer lugar vamos a recordar algunas de las ventajas que nos ofrece GitHub. La primera es que los alumnos entran en contacto con metodologías que se utilizan en las empresas. La puesta en marcha de las prácticas resulta muy sencilla. Básicamente es porque nos permite distribuir el código, tener un repositorio con el código base y distribuirlo de manera muy fácil. La retroalimentación es muy completa, sobre todo si la comparamos con otras retroalimentaciones que podamos hacer vía Moodle o sobre una práctica que nos entreguen vía correo electrónico y demás. Aquí podemos comentar a nivel de línea de código y podemos hablar de fallos concretos. Entonces la información que obtienen los alumnos es mucho más valiosa. La distribución de tareas y la recolección de tareas es muy sencilla. Podemos utilizar metodologías basadas en desarrollo guiado por pruebas. Podemos incluirlas como parte de las prácticas. También podemos incluir servidores web integrados a la hora de distribuir páginas, por ejemplo, de desarrollo web o cualquier documentación que queramos publicar. Y podemos ofrecer las características de despliegue automático, tanto de despliegue automático como de publicación de archivos ejecutables o de resultados de compilación, de manera que tengamos la visión completa del ciclo de desarrollo. Aparte de estas ventajas, que digamos vienen de serie ya con la propia plataforma de GitHub, la gente de GitHub ha desarrollado una serie de programas específicos para educación, para integrar GitHub en el ámbito educativo. El programa principal se llama GitHub Education y tiene una serie de recursos, tanto para estudiantes como para profesores. En estudiantes tenemos el Developer Pack, que es un pack de herramientas gratuito para estudiantes y tiene una posibilidad de certificación que se llama el programa GitHub Campus Experts. Es decir, pueden hacer un cursito online relacionado tanto con el propio uso de Git y la plataforma GitHub y se combina con otras áreas, como para hablar en público, pues algunas técnicas un poco, digamos, orientadas al mundo laboral. En cuanto a profesores, pues tenemos una herramienta de gestión de clases que veremos, que es el GitHub Classroom. Tenemos un foro de comunidad, que es el GitHub Education Community, donde hay varios profesores que cuentan sus experiencias con GitHub y demás. También tenemos una posibilidad de certificación. En este caso, la modalidad se llama Campus Advisors. También es un pequeño cursito, alrededor de unas 10 horas, sobre fundamentos de Git y manejo básico de la plataforma y que nos permite obtener un pequeño certificado que nos acredita como, digamos, expertos, ¿no?, de alguna manera, en el uso de GitHub. También una cosa curiosa es que podemos solicitar sin coste una bolsa de regalos en esa zona de solicitud y entonces podemos nos enviar una caja con pegatinas, con guías impresas, unas guías de uso de Git, guías del lenguaje Markdown que utilizan en GitHub, posters y demás para decorar la clase o para utilizar en clase. Aquí tenemos la página principal de GitHub Education, education.github.com y aquí tenéis el acceso, pues tanto para estudiantes, profesores, y bueno, pues para colaboradores y demás. Aquí tenéis alguno de los recursos que os he comentado, el GitHub Student Developer Pack, que es el pack este de herramientas. Entonces podemos hacer la solicitud aquí y, bueno, pues están asociados con una serie tanto de empresas como de herramientas que permiten a los alumnos acceder a las herramientas a coste reducido con descuentos. Por ejemplo, se integran con Amazon, entonces le dan una serie de créditos de Amazon. Tenemos acceso a los repositorios gratuitos de GitHub, como si fueran profesores, y bueno, en otros servicios también tienen acuerdos de descuentos para estudiantes. Este es el programa Campus Expert, sería el programa de los estudiantes, que es un programa orientado a enriquecimiento personal. Hablan, pues eso, de cómo hablar en público, de cómo escribir correctamente aportados técnicos, también relacionado con el tema de desarrollo y demás. Y aquí tenemos las herramientas para profesores. Una serie del GitHub Classroom, que luego entraremos en más detalle. El Campus Advisors, que sería el programa de certificación de profesores. Y para profesores también tenemos, si entramos aquí en el apartado específico de profesores, también tenemos el Education Community, que es el foro donde se ponen en común la gente que utiliza GitHub en las clases y demás, pues cuentan un poco sus experiencias, sus metodologías, qué acciones realizan para integrar GitHub en las clases y demás. También tenemos la Swag Bag, que sería la bolsa de regalos, por así decirlo. Entonces, aquí tenéis cómo pedirla. Básicamente hay que hacer una solicitud, decirles que sois profesores, tenemos que habernos acreditado con un correo corporativo de profesor y hacer una solicitud. Entonces nos mandan una bolsita con pegatinas, un póster, varias cosas para una serie de guías para los alumnos, para que las tengan ahí disponibles para trabajar con ellas en clase y demás. En el siguiente vídeo profundizaremos más sobre la aplicación GitHub Classroom. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.